Hola, bienvenidos a nuestro podcast Productores que cultivan un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Les recordamos que tendremos dos episodios por mes sobre temas de interés para todos. Les habla Valentina Arango, me acompañan dos mujeres muy interesantes que las vamos a conocer en el transcurso de nuestra conversación. Soy ingeniera agrónoma de ventas de Yar Ecuador y en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, que se celebró el 15 de octubre y se celebra cada año en esta fecha, vamos a tener un episodio muy especial donde vamos a conversar con dos mujeres que son forjadoras del futuro. Vamos a conocer qué están haciendo, qué objetivos tienen, qué mirada tienen en el desarrollo del agro de Latinoamérica y las presento, Michelle Rodríguez, Marjorie Franco, bienvenidas. Muchas gracias, Valen, por la invitación. Gracias a Yara por invitarnos y estar aquí presentes en este podcast. Un gusto tenerlas conmigo. El gusto es nuestro. Listo. Me gustaría que ustedes se presenten, que nuestra audiencia las pueda conocer un poco. Bueno, mi nombre es Michelle Rodríguez. Yo soy gerente de operaciones de un distribuidor Yara aquí en Ecuador. Bueno, soy una segunda generación de una empresa familiar. Recién comencé en la empresa a trabajar hace unos dos años y durante estos dos años han sido muy intensos para poder conocer cómo es el sector agrícola, aunque es un sector que lo he vivido hace más de 20 años por mi entorno familiar. Y bueno, como segunda generación siento la responsabilidad de poder ayudar a la mujer rural, asimismo al equipo de trabajo que yo lidero. En la empresa somos más mujeres que hombres y creo que eso es una ventaja para nosotros poder liderar o poder impulsar a la mujer rural. Listo. Gracias, Michelle. Marjorie. Bueno, mi nombre es Marjorie Franco. Me dedico al cultivo de cacao y a la vez me dedico a la comercialización de productos agrícolas en la costa norte. Soy madre, soy esposa, hija y hermana a la vez de un grupo que se dedica a lo mismo. Bueno, es un placer tenerlas acá con nosotros y quisiera que hiciéramos un ejercicio. Quisiera que nos imagináramos por un segundo un mundo sin mujeres rurales. No existe. No es posible. No es posible, ¿cierto? Es imposible. ¿Por qué? Porque las mujeres en el medio rural tienen unos roles demasiado importantes, como ustedes. Hay madres, hay hijas, hay esposas, mujeres que se levantan todos los días a hacer el tema de agronegocios. Entonces son roles muy importantes que las mujeres vienen trabajando, ¿cierto? Son empresas agrícolas como tal. Entonces las mujeres desempeñan un papel muy importante y su contribución en el conocimiento, en su trabajo, en la mano de obra que ponen día a día es clave para el desarrollo de la agricultura, ¿cierto? Según la FAO, el 43% de la fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo es de mujeres. ¿Ustedes sabían ese dato? No. No nos podemos imaginar si el 43% es bastante. Porque muchas veces los hombres salen, tienen trabajos alternos y las labores que se quedan en el medio rural las cumplen las mujeres, ¿cierto? Alimentar a los animales, todo ese tipo de temas. Entonces hay estudios que han demostrado que cuando las mujeres tienen un acceso igual a los recursos y a las oportunidades en la agricultura, esto lleva un aumento en la producción, más o menos del 20 o el 30%. Estamos diciendo que si hoy producimos 10 toneladas de X producto, podemos llegar a producir 13 toneladas. Entonces ahí tendríamos un aumento interesante, ¿cierto? Y otro dato que es clave. ¿Ustedes saben cuántas millones de personas somos hoy en el mundo? 8 mil millones. 8 mil millones. Un montón, ¿cierto? Pero a 2050, es decir, en 27 años, que no es muy lejos, se estima que esta población aumente 20 o 30% más, más o menos 2 mil 500 millones más de lo que estamos hoy en día. Es más, vamos a llegar a los 10 mil millones de personas. Todo crece. Exacto. Todo crece. Ese 20 y 30% miren cómo lo vamos a necesitar en alimentos. Entonces, ese 20 y 30% que les decía anteriormente, que las mujeres pueden producir más cuando tienen acceso a las oportunidades, es lo que necesitamos para nuestro futuro, ¿no? Con este abre bocas quisiera darles paso a mis invitadas y quisiera hacerles algunas preguntas. Y aquí arranco con vos, Michelle. ¿Cómo crees que es percibida hoy la mujer en el sector agrícola? Bueno, yo creo que es percibida como una mujer administrativa, una mujer que sabe administrar de una forma más consciente los recursos para poder entregarle a sus colaboradores, ya sea que sea una persona encargada de un agroservicio o encargada de sus propias tierras. Considero que es una persona más consciente, que creo que antes la mujer rural se dejaba o recibía órdenes. Considero que ahora ella puede dar órdenes y es más escuchada, o sea, tiene más poder su palabra que antes. Entonces, creo que eso también se puede ver reflejado en producciones y, así mismo, de lo que yo he visto en campo, en la lealtad de sus colaboradores. Gracias, Michelle. Margele, ¿cómo crees que es percibida hoy la mujer en el sector agrícola? Pues muy indispensable, muy indispensable, porque antes lo dijiste que de una u otra manera la mujer está dentro de la cadena, dentro de la cadena. Entonces, si el hombre hace una labor, la mujer también la hace. Por ejemplo, te diría yo en el cultivo de cacao, si mi esposo va al campo y se dedica a las buenas prácticas en la poda, pues yo le voy agilitarlo, pues, la maquinaria. O sea, soy parte de ello, para trabajar en conjunto. Con respecto a los desafíos que tienen las mujeres para vencer, ¿cuáles creen ustedes que son los principales dos desafíos? Michelle. Yo considero el romper esta brecha del hecho del género, o sea, de ser mujer y que pueda dar órdenes en campo o que su palabra sea llevada a cabo por las personas que ella pueda liderar. Porque he visto que, por ejemplo, hay colaboradores en campo que no prestan atención o no actúan con lo que dice la mujer, sino con lo que dice el hombre. Creo que ahí hay un poco... Un poco las barreras de género. Exacto. Considero que eso, pero de ahí igual la mujer rural es mujer muy responsable, es de la operación, es muy recursiva. Entonces, yo creo que puede ser esa pequeña brecha en cuanto a género. Listo. Marjorie, comparto comicha. Es romper la barrera de este tema de género. Pero me voy una vez más al área agrícola. Por ejemplo, cada vez la tecnificación crece, ¿no? Entonces, antes era del género masculino porque había que coger un machete que se le hacía muy dificultoso para una mujer. Pero ahora tenemos las motos cortadoras, correcto, donde son más fácil para utilizar una mujer con mayor precaución que ya no la limita a la misma labor que su compra. Ok, listo. O sea que la tecnología nos ha ayudado a avanzar también en ese tema, ¿no? Correcto. Sí, correcto. Siguiendo con otras preguntas, Michelle, ¿cuál es el mayor reto y la mayor satisfacción que has obtenido de tu labor en el campo? Cuando me acerco a una mujer en campo, ya sea como lo mencioné de inicio, por el canal retail o una mujer haciendo labores de campo. Creo que a veces del hecho de que soy de ciudad y voy a campo, hay como que... Pero ese ha sido como un poco el reto poder acercarme a ellos o que ellos me puedan escuchar. O sea, romper esa barrera de que tú estás en la ciudad y vas al campo, que te escuchen. Exacto. Pero sí me ha llevado una satisfacción de que me han logrado escuchar y ellos, aunque no parece que creo que las personas que trabajamos en estas empresas, tenemos un reto muy grande en poder llevarles a ellos ideas o conocimientos que sean positivos para su labor, para su administración. Entonces, eso ha sido un poco de mi experiencia, el poder llegar allá, ganar su confianza o ganar inclusive que simplemente me escuchen dos, tres minutos, pero han sido muy... Muy... Muy enriquecedores. Ajá, porque después me dicen ingeniera, porque así te llaman ingeniera. Lo que se me dijo la vez pasada me sirvió mucho para hacer esto y la verdad es que me funcionó demasiado. Entonces, son como esos pequeños detalles que son dos, tres minutos, pero que para ellos son muy representativos. Sí, listo. Marjorie, ¿cuál es el mayor reto y la mayor satisfacción que te has llevado en tu labor? Bueno, antes de responderte al reto y a la satisfacción, déjame decirte que yo me siento muy orgullosa de donde vengo. Vengo de una familia dedicada a labrar la tierra, entonces yo soy... Eso lo ahorro y lo valoro, pues no. Bueno, uno de mis mayores retos es seguir con el aprendizaje, seguir con el conocimiento para así sacar... Por ejemplo, yo me enfatizo demasiado en el cultivo de cacao, para así llegar a cumplir con los requerimientos del mercado. O sea, aprender mucho más las normativas y todo eso, las prácticas agrícolas para cumplir con la satisfacción del mercado. Y mi mayor satisfacción, ¿qué te puedo decir? Es que, por ejemplo, ha sido pasar de 23 quintales a 53 quintales que tengo en la actualidad. Esto en conjunto, diría yo, con la empresa Yara, que me ayudó a cambiar desde en el tema de nutrición, utilizaba URIA, cambiamos a nitratos, las buenas prácticas agrícolas para así sacar un producto de calidad. O sea, que ha sido el reto, el conocimiento haya sido el reto... La satisfacción, sí, la satisfacción puede llegar a tener un buen rendimiento, una buena producción, que no se queda. Eso sigue. Para hacer un modelo. Y yo creo que es muy importante, como dice Mayuri, es ser constante. Por ejemplo, el cambio que hizo de commodity a Yara, en este caso, es ser constante en seguir utilizando porque tú ves los resultados. Si tuvieran la oportunidad de crear una propuesta para empoderar a las mujeres que se encuentran en el medio rural e invitar a las jóvenes que se queden en el campo, ¿qué haría, Mayuri? Bueno, primero, primero cambiarle esa forma de pensar, porque como dijo enante Michelle, el reto de ella es a ver que a ella no la vean como la chica de ciudad que llegue al campo, ¿verdad? Que hay una gran diferencia. Hacerle cambiar de que hoy, porque te quedas en el campo, eres la campesina. No. Decirle que el campo es una gran empresa para cada una de ellas, jóvenes, y a los jóvenes también, decirle lo mismo. Que no inmigren, porque ellos tienen una gran empresa que la pueden hacer producir, ya sea de diferentes cultivos, al cual, como dijiste, Senante, la población crece cada día más y el consumo también. Entonces, ahí es donde yo siempre digo, una ciudad sin campo, no hay ciudad, no hay ciudad. Discúlpame, todos somos consumidores de los productos agrícolas. Bueno, yo creo que incentivando a la mujer rural en cuanto a educación o a sí mismo hacer proyectos, sabes que una productora de aguacate, una productora de arroz, en cuanto a aguacate, ok, ese es el aguacate que yo produzco, se va a ir a Europa, sí, y se va a este mercado y demás. O sea, como que hacer también productos que, en cuanto a trazabilidad, venga desde campo, o sea, desde el productor, mira, sabes que ese es su producto y este producto va a estar en este mercado, sí. Entonces, eso de ahí a uno lo incentiva, la mujer de campo lo incentiva porque sabe que su producción no solamente se va a quedar aquí, sino que se va a quedar más allá. Aprendizaje. Exacto. Pero que también venga de empresas que puedan incentivarlas a ellas con este tipo de proyectos. Entonces, yo veo aquí dos cosas. El campo como una empresa, el conocimiento para fortalecer las habilidades de las mujeres y que se queden en el campo. Sí. Si no estoy mal. ¿Qué necesitarían ustedes, como mujeres líderes en el sector agrícola, que los hombres realicen para cumplir los objetivos que ustedes sueñan? ¿Qué te puedo decir? Nosotros necesitamos de que ellos sean nuestro apoyo fundamental, que nos ayuden de manera en conjunta, en conocimientos, en que no nos limiten en toma de decisiones y que siempre sean partícipes de nuestros proyectos. Ya te puedo decir, por ejemplo, desde mi experiencia, soy hija de 10 hermanos. O sea, soy la única mujer. Soy la única mujer. De 10 hermanos. Entonces, pero para mí, mis hermanos y mis padres siempre fueron mi apoyo fundamental, tanto en el trabajo como en el aprendizaje. Nunca fueron limitantes a nada. Y pues, una vez que pasé a ser esposa, mi esposo fue un complemento a mis ideales. O sea, nunca tampoco. Siempre has encontrado un apoyo. Correcto, siempre. Y diría yo que eso también sea para todas. Michelle. También tomo un poco las palabras de Marjorie, porque yo creo que, bueno, en el campo se basa mucho por la palabra y la confianza. Como hablamos al inicio, en cuanto al tema del género, ahora la mujer rural, también su palabra es muy importante para su sector. Y asimismo, que el hombre no desmerezca esa palabra, porque es la palabra de ella, es la confianza que le está dando al sector que ella lidera o como fuese. En la zona que nosotros tenemos más recurrencia, he visto, la verdad, muchas mujeres que tienen piladoras, que tienen agroservicios, que ellas son las administradoras. El hombre está a su lado, nuestra atrás está a su lado, también apoyándola. Y es eso. Igualdad y apoyo. Exacto. Que ella pueda lucirse en cuanto a su administración. Entonces, aquí veo, en resumen, unos grandes desafíos como lo son el conocimiento, poder, que todas las mujeres tengan acceso a ese conocimiento para poder fortalecer todas sus capacidades, poder llegar a producir más. Un apoyo por parte de los hombres, ¿cierto? Y también veo otro punto, y es cómo nosotras lo podemos hacer, ¿cierto? Cómo nosotras llegamos al campo, cómo estamos ahí, que nuestras opiniones sean válidas. Entonces, eso es súper importante. Sin duda, este ha sido un episodio muy especial. Muchas gracias por haberme acompañado. Es un placer estar conmemorando y reconociendo las contribuciones de estas dos grandes mujeres que trabajan en el sector agrícola ecuatoriano. Son un ejemplo en representación para toda Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos están viendo y muchas gracias a todos por querer cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Indudablemente, no es solo productividad y rentabilidad lo que nos hace sostenibles en el campo. Estamos seguros de que la prosperidad se genera con equidad. Y es importante la equidad en este momento. O sea, para que todos podamos tener un mejor futuro. Para que todos podamos alimentar esa gran población que viene creciendo. Y no podemos perder la capacidad que tenemos las mujeres que hoy conforman el 48% de la población rural. Es un número muy importante. Y entonces, hasta una próxima. No olviden, por favor, compartir su podcast para que el conocimiento crezca entre todos.